Hola amigos, vamos con un tutorial que me han pedido bastantes personas a lo largo de estos dos o tres últimos años, que fue cuando saqué el vídeo de mi versión de una preciosa canción, Santa Lucía, en este caso en la versión de Miguel Ríos. Y bueno, pues voy a contaros un poquito los acordes principales, el trasteo que hago, etcétera. Lo voy a hacer en mi, yo lo hago en un tono, en un semitono superior, pero simplemente le ponéis una cejilla y punto. Es como yo he hecho el vídeo, pero para explicarlo mejor lo voy a hacer en mi y así ya podéis tener la composición completa. Bien, se emplean algunos acordes sostenidos, pero muy sencillitos. No voy a deciros que son los mejores acordes del mundo, pero sí por lo menos los suficientes como para que esta canción suene y suene lo mejor posible. Así que vamos a empezar. Empieza con un pequeño punteo, que es muy sencillito, de acuerdo, es así. Estamos colocando la segunda o tercera cuerda en el segundo traste. Martilleamos al cuarto, ¿de acuerdo? Otra vez. Ahora. Y ahora empleamos el primer acorde suspendido, que es un mi suspendido suspendido, ¿de acuerdo? Simplemente es el mi, la posición de mi, ¿de acuerdo? Como lo veis, ¿de acuerdo? Posición de mi. Y simplemente lo que hacemos es el dedo miñique, lo colocamos en el segundo traste a continuación de los otros dos dedos, ¿eh? Pisando la tercera cuerda, ¿de acuerdo? Vale, vamos allá. Así, ¿vale? Empezamos. Y ahora empleamos también un pequeño riff, ¿eh? Muy utilizado, ¿verdad? En guitarra, ¿eh? Muy simple. Simplemente deslizamos el dedo corazón a lo largo de la tercera cuerda, ¿eh? Y lo deslizamos hasta la cuarta cuerda. ¿Veis? ¿Veis? Y ahora empleamos el dedo anular y lo ponemos en el cuarto traste, ¿de acuerdo? De la primera cuerda, ¿eh? ¿de acuerdo? ¿Veis? Y ahora seguimos ahí. ¿Veis? ¿Vale? Otra vez. Repetimos. ¿Vale? Y empieza la primera estrofa. A menudo me recuerda. Suspendido. Mi suspendido. A menudo me recuerdas a alguien. Es un sí. Y ahora lo extendemos en un sí suspendido cuatro. Repetimos. Y ahora hacemos unos pequeños acordes muy sencillitos, ¿eh? Que son cosecha mía, pero que creo que le dan cierta soltura a la canción, ¿eh? Y ahora lo hacemos así. Estamos aquí, ¿eh? Estamos en el cuarto traste, ¿eh? Después que hemos hecho esta, tenemos aquí el sí, ¿de acuerdo? Tenemos estos dos dedos, el dedo anular y el dedo miñique, los tenemos colocados en el cuarto traste, segunda, tercera cuerda. Y ahora lo extendemos. ¿Veis? Y nos vamos aquí, o como queramos así, o como queramos, o con ellos, o bien con el dedo corazón y el dedo índice. ¿Veis? Repetimos. Lo hacemos más rápido. A menudo me recuerdas a alguien. Tu mirada la imagino, sin miedo, ahora. Invalido por la ausencia. Esto termina en un la. ¿Eh? Lo que pasa es que yo piso únicamente en el segundo traste, la segunda y tercera cuerda, ¿eh? Al hacer esta extensión de acordes, ¿eh? De acuerdo, que éramos esto que hemos dicho. La. Invalido por la ausencia. Otra vez, sí. Y ahora tenemos un sol sostenido menor. Séptima. Me devora la impaciencia. Esta es simplemente un si, un do, ¿de acuerdo? Un si séptima, ¿de acuerdo? Un do séptima. Un do sostenido séptima, ¿de acuerdo? Un do sostenido séptima, ¿eh? O si queréis, un re memor séptima, ¿eh? Como más os apetezca, ¿eh? ¿De acuerdo? Repetimos. Invalido por la ausencia. Me devora la impaciencia. Ahora. Me pregunto. Esto es un fa sostenido menor séptima. Me pregunto si algún día. Ahora pasamos a fa mayor sostenido, ¿de acuerdo? Me pregunto si algún día. Te veré. Un si. Y ahora, según estamos, corremos el dedo índice de la cejilla, lo corremos un traste. ¿De acuerdo? Volvemos a repetir. No, 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 no. La, 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 la. Me pregunto si algún día te veré. Otra de ellas, es un artróもの. Ya sé todo de tu vida y sin embargo. Otra vez el sostenido. Surprendido. No conozco ni un detalle de ti El teléfono es muy frío Las llamadas son muy pocas Yo sí quiero conocerte Y tú no a mí Por favor Y ahora vamos con el estribillo principal Dame una cita Vamos al parque Mi Entra en mi vida Fa sostenido menor Si denunciarte Si ¿De acuerdo? Si denunciarte Abre tus puertas Otra vez Cierra tus ojos Vamos a vernos Poquito a poco Dame tus manos Y siente las mías Como dos ciegos Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía Vamos con esta última parte ¿De acuerdo? Es como dos ciegos Santa Lucía Santa Lucía Aquí nos vamos Aquí nos vamos A un Do sostenido Do sostenido Do sostenido Do sostenido Mayor séptima ¿De acuerdo? Fijaros que el do sostenido mayor Es este Do sostenido mayor séptima Es como si fuera El do sostenido El do sostenido séptima Pero le introducimos aquí El dedo ¿De acuerdo? El dedo corazón Lo ponemos en el traste siguiente a la cejilla ¿De acuerdo? Luego estamos aquí Y lo colocamos así Repito Repetimos Santa Lucía Volvemos aquí Santa Lucía Es el fa sostenido Menor séptima Y hacemos aquí El dedo índice Lo corremos aquí ¿De acuerdo? Al quinto traste En la segunda cuerda Y volvemos Al sí Perdón Al sí Sí, sí Al sí Al sí mayor ¿De acuerdo? Volvemos a repetir Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía A menudo me recuerdas ¿Eh? Suspendido Y otra vez A este acorde Que habíamos dicho Este bif inicial Vamos con la segunda estrofa La primera vez Otra vez Repetido Suspendido La segunda vez No supe que decir Las demás me daban miedo Tanto loco que andas suelto Ahora sé que ya no puedo Ahora sé que ya no puedo Vivir sin ti Por favor Por favor Repetición Repetición De la primera estrofa y otra vez Del estrofa y otra vez Del estribillo Vamos a vivir sin ti Vamos Dame una cita Vamos al parque Entra en mi vida Sin anunciar Sin anunciar Abre tus puertas Y cierra los ojos Vamos a vernos Vamos a vernos Poquito a poco De acuerdo Y ya para terminar Es muy sencillo A menudo me recuerdas Otra vez Mi suspendido Cuerdas Cuerdas A mí Muy bien Venga A ver si hay suerte Y lo podéis hacer rápido Vamos allá